Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música Charanga Con Chucho Hernández y su conjunto para sí Ahí, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón Y alegre del corazón El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno 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 Quiero bailar con mi morena Quiero bailar con mi morena Quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte comprado Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte comprado Tropical Canandés ¡Juy, uy, uy! Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauja Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Juy, uy, uy! ¡Rico, rico, rico! Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango Santos Independencia Santa María Tepozo San Miguel de Utepec Santa María Chuchotla ¡Vamos gozando! Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Todas las mañanitas 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 ¡Suscríbete! Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste sin decirme que sí ¡Gracias! 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 Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía, ya se fue que lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía, ya se fue que lo regaba A Luis César nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy grise y sin color Porque los campos sin una flor se ven muy grise y sin color Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Luis César nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy grise y sin color Porque los campos sin una flor se ven muy grise y sin color Música 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 Y esto se va Para que no bailes allá en Temazcar o Ajaxa Vos a locha es Ejepa Vos a bravas María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Música Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pan bichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pan bichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Chevy Candelario, vaya viejo Le gritó, Vicente, es bueno pa' gozar Le gritó, Vicente, es bueno pa' gozar Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla en el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Y pasearla en el parque nacional Y pasearla Deleitar 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 Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Deleitar Deleitar Y llegó la que no tiene llenadero Con su conjunto, Marga Azul de Pinotepa Nacional Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Si no me quieres pa' qué me andas buscando Tú para mí ya no existes desde cuándo Si no me quieres pa' qué me andas buscando Tú para mí ya no existes desde cuándo Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Escucha esto, Domingo y José Romero Allá en Acapulco, Guerrero Sí, señor Ahora dicen que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde Ahora dicen que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Que se escuche ese acordeón oaxaqueño Sabroso, sabroso Así, así, así Para mi gente de la Unión Americana Báilado México Y vuelve nuevamente El estilo original Directamente desde Pinotepa Nacional, Oaxaca El mar azul De Jesús Hernández Y Aquilino Hernández Y Aquilino Hernández Y Aquilino Hernández Y Aquilino Hernández Son muy sonriente Son muy sonriente También a todo da Y Don Vitorio Y Don Vitorio se llama su papá Y Don Vitorio se llama su papá Y se va el saludo Y se va el saludo hasta Santa María la Bella De Don Vitorio Allá en New Jersey Gósela ¡Domito! Y allá de Puebla Las trajo Don Vitorio Hasta New Jersey Donde viven muy bien Siempre andan juntas Y se salen solitas Porque ellas saben También hablar inglés Y allá de Puebla Las trajo Don Vitorio Hasta New Jersey Donde viven muy bien Siempre andan juntas Y se salen solitas Porque ellas saben También hablar inglés Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Y va el saludo especial Para el licenciado Honorio Sarabio Allá en el estado de Puebla Gracias por todo su apoyo Uy Tienen sus carros del año y del lujo Donde acostumbran pasear por donde quieren Y Don Vitorio se siente muy a gusto Porque sus hijas Para el son las primeras Tienen sus carros del año y del lujo Donde acostumbran pasear por donde quieren Y Don Vitorio se siente muy a gusto Porque sus hijas Para el son las primeras Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Son mexicanas Oigan lo que les digo Y se jodean Juntita con los gringos Y así como le gusta Alana su acordeón oaxaqueño Al Gavirán Adrián Ruiz ¡Uy, Loma! ¡Uy, Loma! ¡Uy, Loma! ¡Uy, Loma! ¡Uy, Loma! ¡Echale, échale, échale! ¡Aquilina Hernández! ¡Uy, Loma! ¡Uy, Loma! Javier se compra un molino, un molinito de mano Javier se compra un molino, un molinito de mano Por andar con la comadera, los marihuanos se lo han robado Aquí quedó, aquí quedó el molinito y aquí quedó Y esto va para Chispirito Juan Antonio Alberto López Y Álvaro Alberto Junior También para Azucena y Judit Alberto López Y papás El molinito ha perdido y no lo puedo encontrar El molinito ha perdido y no lo puedo encontrar Por más que le explico bien y todo modo me lo ha ganado Por más que le explico bien y todo modo me lo ha ganado Aquí quedó, aquí quedó El molinito y aquí quedó Aquí quedó, aquí quedó El molinito y aquí quedó Aquí quedó, aquí quedó El molinito y aquí quedó Aquí quedó, aquí quedó El molinito y aquí quedó ¡Yuyuyuy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Este manito! ¡Javier Torres! ¡Yuyuyuy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, oy, oy, oy! ¡Yuyuyuy! ¡Oy, oy, oy! ¡Yuyuyuy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Yuyuy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Yuyuy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, oy, 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 oy! ¡Ay, oy, oy! ¡Ay, oy, oy, oy! ¡Ay, oy, oy, oy! ¡Yuyuy! ¡Ay, oy, oy! ¡Ay, oy! Y aquí estamos de nuevo Pero con más mucho sabor Oye, 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 oye Yo soñé que estabas muy cerca de mí Ese sueño me dejó recuerdos gratos Yo quisiera que todo fuera verdad Pa' adorarte y estrecharte entre mis brazos 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 Y mando el saludo para mi hijo, Santiago Taveo Ruiz Barrio Que lo quiero mucho, pollo Si supieras como fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Si supieras como fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Pero fue más triste cuando desperté A la almohada era a quien yo estaba abrazando Pero fue más triste cuando desperté A la almohada era a quien yo estaba abrazando Y claro que sí, fue un sueño nomás A la que estaba abrazando, a la que estaba abrazando A la que estaba abrazando, a la que estaba abrazando Claro que si, enviamos este saludo especial para mi gran amigo, Alfredo, el rey del pollo asado, allá en Chicago, claro Escucha esto, Jesús Delgado, allá en Chicago Si supieras como fue que te soñé, que conmigo tú ya te estabas casando Si supieras como fue que te soñé, que conmigo tú ya te estabas casando Pero fue más triste cuando desperté, a la almohada era quien yo estaba abrazando Pero fue más triste cuando desperté, a la almohada era quien yo estaba abrazando A la que estaba abrazando, a la que estaba abrazando, a la que estaba abrazando Oye, Bernardo Contreras, como se escucha de sabroso ese bajo Así, así, así Música 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 Y nuevamente con ustedes, el original conjunto, Mar Azul, del señor Jesús Hernández Música Ya le canté a mi chacagua y le cante yo a mi pueblo Ahora le voy a cantar a los ángeles del cielo Mientras que arrimo del bajo, ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Mientras que arrimo del bajo, ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Música Ahí les dejo mis canciones para que sigan gozando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ahí les dejo mis canciones para que sigan gozando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Claro que sí, y también con este tema, saludamos A Félix de la Rosa y sus tijeras Córtale compadre, córtale, córtale Y ese acordeón, Adrián Ruiz, que suene, que suene Así, así, de manera Claro, y también enviamos el saludo con mucho cariño Para la familia Ruiz Rodríguez Allá en la 20 de noviembre Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Oye René, Contreras Nos fuimos Música Fueron 20 años que vivimos en Pará Y aún así, más y más te sigue amando Fueron 20 años que vivimos separados Y aún así, más y más te sigue amando Puedes creerlo, que yo te seguí extrañando Hasta que al fin regresaste aquí a mi lado Puedes creerlo, que yo te seguí extrañando Hasta que al fin regresaste aquí a mi lado Puedes creerlo, que te sueño entre mis brazos Y siento celos cuando alguien te está mirando Y al despertar, que yo te sigue amando Y al despertar, que tú ya estás a mi lado Y al despertar, que tú ya estás a mi lado Mi corazón, más y más te sigue amando Puedes creerlo, que te sueño entre mis brazos Y siento celos cuando alguien te está mirando Y al despertar y tú ya estás a mi lado Mi corazón más y más te sigue amando Música Somos felices, otra vez estamos juntos Le pido a Dios que nos amemos por siempre Somos felices, otra vez ya estamos juntos Le pido a Dios que nos amemos por siempre Y que nos haga caminar eternamente Para adorarnos hoy por siempre hasta la muerte Y que nos haga caminar eternamente Para adorarnos hoy por siempre hasta la muerte Puedes creerlo que te sueño entre mis brazos Y siento celos cuando alguien te está mirando Y al despertar y tú ya estás a mi lado Mi corazón más y más te sigue amando Y al despertar y tú ya estás a mi lado Mi corazón más y más te sigue amando Música 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 Y hace bailar y la cumbia Y la cumbia, y la cumbia, y la cumbia, y la cumbia Esta noche te esperé bajo la lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirve en la guerra Tengo boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer Y la cumbia, y la cumbia, y la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirve en la guerra Tengo boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer Me conoces, te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos bailando Venganse ya, que el negrito ya llegó Venganse ya, que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Ey, 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 ey Música 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 Música